Mala noche Podré, podré tener tu castigo, pero mala noche no Podré, podré pelearme contigo, pero mala noche no Podré, podré tener tu castigo, pero mala noche no Toma lo que quieras de mí Toma lo que sea de mí Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche no Tú me puedes negar hasta un besito en el día, pero Mala noche no Y hasta puedes negarme una simple palabra, pero Mala noche no Es que siento locura al llegar a la casa Mala noche no Pues tu linda figura me emociona y me mata Mala noche no Podré, podré, pelearme contigo, pero mala noche no No, 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 no Podré, podré, tener tu castigo, pero mala noche no No, no, no Podré, podré, pelearme contigo, pero mala noche no No, 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 no Podré, podré, tener tu castigo, pero mala noche no Toma lo que quieras de mí, toma lo que sea de un día Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche Malanoche, 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 malanoche ¡Ey! ¡No! ¡Te has escutado el tasto! ¡Dame tu vida! Malanoche, 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 malanoche ¡No! ¡Me he besado el vino! Malanoche, 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 malanoche ¡Ey! ¡No! ¡La primavera! Malanoche, 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 malanoche ¡Ey! ¡No! Malanoche, malanoche, malanoche Mala noche, mala noche, mala noche, no Están haciendo vueltas años, pero por esta noche da mucho algo, por favor Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, no He dicho